Diego, bueno, jugadorazo. Después de Montevideo, vimos tu crecimiento. Primer partido en Punta del Este, un poco tímido, y a medida que van pasando los partidos, bueno, como en aquel Mundial, cada vez te vas haciendo más grande. Sí, bueno, vamos agarrando. Nos gusta la competencia. La verdad que el de hoy no era un partido fácil. Ahí iba arriba ganando y, bueno, obviamente, me jugué una mala pasada, un drop, y me tuve que dejar. Pero la verdad que es muy lindo. El torneo también del Carrasco Long Tennis, que estuvo allá, la verdad que la experiencia fue muy linda, y bueno, este también. Así que nada, esperemos seguir jugando más torneos. Bueno, escúchame. El 19 de febrero, en el Carrasco otra vez, ahí con la gente de tu club. Sí, obviamente que sí. Así que bueno, ahí estaremos, si Dios quiere, el 19 de febrero para jugar estos torneos, que la verdad que son muy lindos y son un lindo desafío. Bueno, mirá, ganaste el primero, ibas ganando el segundo, pero podría haber un tercero y es Super Tybrek. Sí. ¿Qué es más difícil? ¿Super Tybrek o los penales? Yo creo que es más fácil. Son los dos difíciles. El penal, lo bueno, que es uno solo. Después sufrir por tus compañeros. Y el Super Tybrek se hace largo y se hace difícil porque es como una especie de definición por penales. Tenés que meter 10. Sí, hay que meter 10, hay que estar ahí atento y no es fácil. Se te empieza a ir, se te empieza a ir y cuando querés acordar no lo podés remontar más. Bueno, muchas gracias y siempre, siempre agradecemos el trato que tenés vos con la gente, con los nenes. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes.